¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Nina Martínez. Gracias por acompañarme. Cinco años en prisión. Esa fue la sentencia que dictaminó hoy un juez en contra de Carla Welch. Welch es la mujer acusada de matar a su novio, Larry Simpson. En noviembre del año pasado, hoy durante una audiencia de negociación, Welch se declaró culpable de asesinato a cambio de una sentencia de cinco años en prisión. Welch debería de haberse declarado culpable de ese cargo hace dos semanas, pero su audiencia quedó aplazada hasta hoy. La policía dice que Welch le disparó a Simpson en su casa en la calle Carrible Drive el día de Thanksgiving y no reportó el crimen hasta dos días después. La familia de la víctima tuvo la oportunidad de dirigirse a Carla después de su sentencia. Tú piensas que nadie sabe la verdad y las mentiras que dijiste hoy en este tribunal sobre cómo lo mataste y por qué mataste a Larry. Pero estás mal. Todos le servimos al mismo Dios y créeme, Dios sabe. Aunque Welch confesó haber matado a Larry Simpson, la fiscalía pidió que se le dictaminara la sentencia mínima de cinco años citando una relación abusiva.